Breve informativo de Debeguisqueya Fue acusada de un cargo de conspiración para distribuir fentanilo y heroína Y tres cargos de distribución de narcótico Detallaba un comunicado Ella y su supuesto cómplice César Martínez de 43 años fueron arrestados La hispana quien ha servido al departamento de policía de la ciudad de Nueva York desde el 2012 Aparentemente dijo la fuente que podía haber vendido dos kilogramos de fentanilo Por un valor de 60 mil dólares en total Breve informativo de Debeguisqueya